Buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins, estamos en Roma. Está César y Septimius. Bueno, ha llegado el final de los dos. Ya me ha visto. Venga Septimius, vamos a ver qué tal. Voy a recargar las flechas. Estás entrometiendo en asuntos de la Orden. Y la Orden está por encima de Rob. Vuelve a Egipto con el resto de farsantes y esclavos. ¡Gracias a ti se protea de asesinatos justos! Dirijo ejércitos. Controlo la gravidad. Borraré a tu orden de los anales. Arrodíllate, César. Arrodíllate, César. Taque especial. Nos tiramos, vamos cuchilladas. Escribimos la historia. Veta, solo le hemos quitado dos puntos. Tu hijo se veó encima cuando había el cuchillo. Buah. Voy a echar tu corazón a los buitres. No tienes honor. Me robaste todo lo que tenía. Hay que coger flechas. No tienes a Flavio para protegerte, Septibius. No habrá pacto que valga. Si no se pueden coger flechas, habrá que enfrentarlo. Ahí está. Taque especial de nuevo. Lo vamos a arrojar. Una flecha. Una flecha solo. No hay un mundo de flechas clavos en el suelo. Solo puedo coger una. Guau, me ha vuelto a enganchar. Cuidado, he estado a la mitad de la vida, eh. Pero sabemos que cuando están menos de la mitad es cuando más difíciles son nuestros enemigos. Los enemigos. Aquí, que ojito. Buah. De nuevo. Muy especial. Bah. Me ha hecho un mal momento. Estaba justo haciendo un ataque él. Bueno, pues estamos igualados. Hay media vida para uno y para otro. Lo que pasa es que la última tendencia que lleva ahora mismo el enemigo es de vencerme. Y no me está gustando porque no estoy recuperando nada de flechas, que es como que puedo atacarle fácil. A distancia. Ahí con una flecha solo. Flecha que uso. Saque especial. Ahora sí, que lo hemos enganchado. Vale. Una patada. Despido. Que vuelve. Ya aquí hay flechas, tío. Ojo, 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 ojo. Estoy grave, eh. Estoy grave, eh. A punto, a punto, a punto de caramelo. Verás, cuando tengo que protegerme bien. Aunque cosa será un fallo, será volver a empezar este combate. Sí. Deja. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí, no. No, sí. No, no. No, sí. No queda nada. Me está costando una barbaridad. Y voy a tener que hacer algo porque tampoco voy a estar huyendo todo el rato. Otro ataque especial, dos cuadros, dos rectángulos para terminar con Sentimius. Morofoto no. Ojo, 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 que viene, que viene, que viene. Vale, sin flechas. Se parece mentira, me dan una solo. Yo creo que va a ser ataques especiales cuando voy a poder hacer algo. Es que la vida no me acompaña, no arriesgasme. Uff, pues estoy a un toque, estoy a un toque. Es muy peligroso esto. Me han quedado problemas. Ahí viene, ahí viene. Vale, ataque especial, lo tenemos. Espera, que pare con la... Uff, que me va a tocar, tío. Vamos, ahora. No me voy a salir a eso. La única solución a hacer el ataque especial ahí, no lo hemos jugado, no nos toca ninguna de las armas. Pero podía haber pasado, eh. Perfectamente podía haber pasado, haber caído en sus garras, a ver si se eliminaba en ese momento. Vale, se me ataca ya. Guerra en el especial. Se da un toque, eh. Un toque de nuevo. Sentimos, está dando demasiada guerra. Yo te digo, yo a Babayeki no creo que me dé tanto problema. Haría las armas que lleva son más normales, más comunes. Hasta que tenga media vida no... No, no, no te doy la ataca de ninguna de las maneras. Uff, pues... No sé si voy a... conseguirlo. Venga, que esto se acabe ya. Ataca especial. No, le queda un toque todavía. No, no solo. No, no, no. No, no. No, no, no. No queda nada, ¿eh? No hay problemas que me está dando este tío... ¡Flechazo, flechazo! 124 tan solo Uff, uff, uff Uy, uy, uy Ataque especial, ataque especial Jugamos a una carta Bien, lo hemos cazado, pues si, lo hemos eliminado ya Sentimius es historia Estamos a un toque Podría haber pasado de todo Mira la orden Te maldigo, lupa Su corazón Por tu vida Solo deseabas vengarte El Medyai Tú empaparéis Las sábanas hoy El Cedro Con la orden La servía igual que a Egipto Y seré recompensado Tras la muerte Vino y mujeres Por siempre con mis hermanos Tu única recompensa Será el olvido De tu nombre De tu orden Y de los cadáveres De tus gavillanos Como ya ¿Qué hago decir? Bueno Pues lo vamos a dejar aquí El chacal ha caído Sentimius El próximo Vamos a por César Les espero en el próximo capítulo En el final de Assassin's Creed Origins Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.